Música Somos la generación que quiere ver venir en gloria a su salvador Levántate es tiempo de preparación, la Biblia nos muestra un futuro mejor Confiamos en sus promesas y alumbra el camino hacia la eternidad Conquistados por su palabra, seremos buen ejemplo en conducta y amor Viviremos conforme a su voluntad Pues este libro de la ley, de nuestra boca nunca se apartará Música Habrá Dios al corazón, al meditar en ella día y noche Su voz escuchamos, llena de amor, nos dará paz y gozo, fe y valor La Biblia será mi guía, lo que debo hacer, siempre me enseñará Conquistados por su palabra, seremos buen ejemplo en conducta y amor Viviremos conforme a su voluntad Pues este libro de la ley, de nuestra boca nunca se apartará Y en nuestro corazón como tesoro estará Cada día, cada día, cada día seremos conquistados por su palabra Seremos buen ejemplo en conducta y amor Viviremos conforme a su voluntad Pues este libro de la ley, de nuestra boca nunca se apartará Pues este libro de la ley, nunca nunca de mí se apartará Nunca nunca de mí se apartará